y hey qué tal amigos hay no vais con ustedes como siempre en este su canal de youtube jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal es de top a que nuestro canal señores se siga fortaleciendo a que nuestro canal entre a los primeros lugares miren viendo que la página está picante la página está hot y vengo dando el seguimiento a un juego en el cual ya ir la más viral ha entrado un juego que yo diría peligroso porque es un juego peligroso porque es un juego que yo lo veo como venganza desde hace mucho en el sentido de quizás a mí me desbarataron a mí me destruyeron digo esto porque nuevamente ya y lo vuelve a hacer vuelve a hacer como esas insinuaciones de que ella esté con con el papá de su hija díganse con anuel ella vuelve a dejar como ese velo entredicho ella vuelve a dejar como esos pajaritos en el aire se hicieron mirar también que que él como que se había hablado una canción que él le dedicó a a ya y se había hablado de eso también eso había salido a refusir miren hay juegos un tanto muy 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 peligrosos las fotos que anuel había subido con su pareja la audrey la había borrado que la había borrado que la había desaparecido que tan cierto es esto yo revisé la vaina y todavía él tiene fotos con su pareja ahí pero lo que yo no he podido de es es ese juego de jaylin aunque se podría así decir que es un juego para ella mantenerse vigente que es un juego para ella mantenerse sonando en la palestra para para que se hable de ella para para ella estar en la comidilla de la parándula internacional se especulen en torno a que si ella está o no está la semana pasada se hace viral varias fotos donde se ve que ella tiene el nombre de emmanuel en el de a los unos tatuajitos también con 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 el baile o sea si varios fragmentos recientes que no la primera vez que lo hace cuando ella suelta tecachi ella hace ese mismo movimiento esa misma jugada como de que ello estaba junto lo cual anuel sale salió a desmentir básicamente dejando la de ella y porque ella comenzó a poner la música las canciones de anuel ella comenzó ya comenzó con todo con todo eso con ese jueguito por eso le dije todavía yo no he podido descifrar en un sentido en un sentido porque yo no quiero que esto sea algo que le sumen ahora otra cosa sería que ella si busca tener una relación en sentido desde con el papá de su hija más mantenerse para lo que son las informaciones desde de la de la niña que ellos tienen junto a la niña de la que ellos procrearon pero ya eso de que de que esas insinuaciones de que fulano está con mi pareja de que su tanejo está con su tanejo yo como que que eh 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 como que no lo compro eso de que de que no porque si porque que es un ejemplo ahora mismo en este en este proceso yo no creo que Jaili necesite eh de eso al menos yo no creo que necesite de 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 esas altimañas ni nada de eso para ella mantenerse sonando para ella mantenerse en la palestra o sea no 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 hace falta no hace falta o sea que sin lugar a dudas y y y y y y sin lugar a cuestionar yo creo y entiendo que ella debe de hacer otra mejor estrategia promocionar su música aprovechar todo todo ese balance y toda la notoriedad que ella verga cuando hace un 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 algún en vivo o algo y yo lo decía ella está rompiendo la calle con música tú no necesitas porque y y ahí vemos un ejemplo que a veces todo viene en la crianza porque quizás ella necesita eh que un hombre esté a su lado para guiarla quizás porque le hizo falta la niña o algo yo no soy especialista en 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 eso de estas cosas pero pero siempre la veo ligada al al a los varones a ella ella tiene que venderse que está ligada como un varón siempre mira ahí como ocurrió de que no que 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 ella diga que está majando con su doble boca que está majando con su tanejo y un ahí salió de que que estaba majando con un pelotero en fin en fin son cosas son cosas como que que tú dices venga pero o sea que esta tipa lo de ella es tener una figura masculina al lado para ella traer una controversia y de que ya es el brillo de ella o sea yo 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 me he quedado como así porque que yo de verdad no como que no 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 encuentro ningún ningún como ningún vaina eso porque eso lo que la la desmerita a ella porque la la desmerita a ella porque ella ha hecho jugadas que no han sido a favor del papá de su hija por ejemplo esa jugada de meterse con una persona que que era contrario a a él ella remete a ella y decía un sinnúmero de cosas y volveré a un ejemplo eh lo porque todo esto hay cada vez que Anuel sale la desmiente o o vaina yo lo que creo que ya es una obsesión por parte de Yailin ella tiene una obsesión con ese hombre que quizás ella quisiera como desparatar la felicidad de él de una u otra manera miren los comentarios Anuel está feliz con su nueva familia la gente se hace una película que Dios mio dicen en las noticias que Anuel terminó con la venezolana nadie sabe si están con Yailin Yailin está de psicólogo urgentemente pone una persona aquí creo que sí un día sale a hablarle todo de ese hombre y el otro día está normal sí esa niña necesita ayuda ahí dice está fundida con aquel y él no te quiere mía la dignidad de Yailin se fue de vacaciones ellos ellos se vayan escondidos aunque digan lo que quieran decir ese hombre siempre ha sido el de ella yo estoy en pensar que es una canción juntos que van a sacar la arte a los foques no no creo que sea a los foques pobre Yailin dicen las fans de ella que no necesita porque no la ha vuelto a llamar ese es el Fujin que le gusta a Noé vamos ya ya recupera a tu marido para que todos queden a él esta tipa jura que ese hombre va a volver con ella o sea a lo que todo esto digo un ejemplo ella no necesita de eso ella no necesita de 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 esa controversia ni nada para ella tener para ella tener la atención ella no necesita de eso al contrario eso lo que lo que hace es que como que la limita entiendo yo porque la limita ojo porque que eso eso y no es lo mismo porque eso pasa desapercibido y la gente lo sabe y los comentarios son negativos entonces o sea eso le está sumando cero ese tipo de estrategia si es de que para usarlo como para marketing o lo que sea que él no le quiere firmar un papel que es una vaina y un día sale que ese es el hombre que más ella quiere un día sale que ese es el hombre que más ella ama coherencia Magali Magali coherencia es lo que se pide pero eh los fanáticos no se lo eso y yo no discuto con fanáticos porque los fanáticos es una estrategia que para mí no 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 le está resultando dice que yo sepa que ese hombre se llama Emmanuel y a ella le decía Emma entonces esa A no es de él ni como el boca bien sabe a mí no me gusta con él estando con Jailene embarazada lo que es igual no es ventaja no quiero que ellos estén juntos eh bien por ella bastante sonido que buscaron a costa de ella a no la dejó embarazada bueno ellos están juntos hace días hace días eh vienen dando que yo no sé como que la gente es otra cosa un ejemplo a mí me gusta leer los comentarios porque yo veo los comentarios que la gente está muy informada que el que está viviendo la la vaina pero y lo dicen con una seguridad hey lo dicen con una seguridad que tú que tú dudas que te ponen a dudar de ti mismo con la seguridad que lo dicen te ponen hasta a dudar de ti mismo no muchachos hey eso 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 da risa señor eso da risa con la seguridad que ellos lo dicen porque esto y que que aquí y que 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 pero y esa seguridad pero porque tú hablas con tanta seguridad porque tú 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 como que 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 estás diciendo eso como que así pero de verdad ese juego que ya está jugando no 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 lo veo factible no veo que ella ese juego le 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 vaya a resultar no no creo que ese juego eh 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 de que va a ser eh de que ese juego que le va a favorecer, no, no, yo no creo que ese juego le favorezca, no creo que ese juego que ella está haciendo y quizás por hacerle una maldad a otra gente, casi siempre cuando tú no intentas hacer una maldad, cuando tú intentas hacer algo en contra de otra persona, esa vaina se te revierte, no sé en qué va eso, por eso digo, es un juego que yo la verdad no entiendo, porque tú un día dices que no y el otro día dices que sí, o sea, hay que tener algún tipo de coordinación en las ideas y en lo que usted está expresando, o sí o no, una de dos, pero no puede ser sí y no, esto es Jairo Comenta, me despido lentamente.